Y en el departamento de Amazonas, las autoridades continúan trabajando con ayudas humanitarias a las familias afectadas por el COVID-19. El departamento de Amazonas sigue hundido por la problemática del COVID-19. Ya casi llegan a mil los casos confirmados en esa región del país y la Fuerza Aérea movilizó diferentes elementos de bioseguridad y más de 14 médicos que se unirán a los trabajos en esa región. Transportando ayuda alimentaria que beneficiará a 2.000 personas de la ribera del río Amazonas. Se resalta que con la ayuda se transportó con todas las medidas de bioseguridad a 14 médicos que van a coayudar al servicio de salud de la ciudad. De igual forma, cuatro funcionarios de la defensa civil que van a hacer trabajos especializados de desinfección de las áreas principales que se encuentran infectadas. Por último, se resalta una ayuda importantísima representada en 75 cajas de alcohol donadas por la empresa Domec de la ciudad de Cali, las cuales serán entregadas a algunas comunidades, a las fuerzas militares y al Hospital San Rafael de la ciudad de Leticia. Por su parte, la Armada Nacional, por medio de las unidades de Guardacosta, continuarán los registros de control en la frontera con Brasil y Perú, en lo que corresponde a la parte fluvial. Que la Armada Nacional, en conjunto con las fuerzas militares y la Policía Nacional, venimos desarrollando un trabajo articulado con los entes del Estado, la Alcaldía, la Gobernación, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Presidencia de la República, donde, gracias a ellos, hemos podido entregar más de 3.300 mercados como ayuda humanitaria, beneficiando más de 15.000 personas a lo largo del río Amazonas. Vamos a seguir fortaleciendo este apoyo humanitario en la región, con el fin de combatir este virus que está afectando tanto a nuestra población indígena. La cifra de muertos, desafortunadamente, en Amazonas también avanza sin control, principalmente en comunidades indígenas que no cuentan con los elementos de bioseguridad y, de igual manera, la atención médica hospitalaria de manera adecuada.